Generar es simplemente que nuestro cliente objetivo vea nuestros contenidos para que salive un poco siguiendo la idea de Pavlov y al final se acuerde de nuestra cara porque así funciona el neuromarketing y seamos otros un referente y acabe llamándonos. Antes que nada tenemos que decir que el consumidor hoy es multicanal. Quiero decir Linkedin, por eso decía al principio que es a través de Linkedin o en Linkedin. Ambas. ¿Por qué? Porque el consumidor nuestro, aunque sea un CEO, un director de compras, quien sea, seguramente mira por la web en Google, seguramente tiene su ocio en YouTube y puede buscar, seguramente tiene su Instagram o incluso puede tener su TikTok y por supuesto aparece el Linkedin de vez en cuando. E insisto, muy de vez en cuando. Entonces la multicanalidad y otro concepto del B2B que es la decisión no se produce en un solo canal ni en un solo momento. La decisión se puede producir, tú me has visto hoy, has recibido un mensaje mañana, has visto posiblemente un YouTube o a lo mejor dentro de tres meses, has visto un post interesante en Linkedin, etc. Y al cabo de 5, 6, 10 contactos, depende del sector, del momento y de todo, no me atrevo a dar estadísticas, al cabo de ese tiempo decide que necesita tu producto. Hemos generado demanda en un tiempo y en diferentes canales. Mi nombre es Juanjo Bengual, llevo desde el 90 en Marketing y Comunicación B2B, Business to Business y dirijo B2Bpro.es, que somos una pequeña agencia que generamos leads y prospectos a empresas y profesionales y directivos a través de planes de Marketing B2B y a través de gestión de canales como este, como Linkedin. Gracias por ver el video.